La actualización KB5068861 introduce un menú Inicio Rediseñado, junto con nuevas herramientas y mejoras para los Copilot PCs. También agrega nuevos íconos de batería, que incluyen indicadores de color y el porcentaje de carga, los cuales ahora aparecen en la esquina inferior derecha de la pantalla de bloqueo. Si no puedes instalar esta actualización, sigue las instrucciones de este video. Gracias por ver el 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 video.